¿Qué tal a todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, en el medio de pique. Otro ejercicio de mis favoritos para ayudar al alumno a cambiar la línea de swing. Este ve una línea de swing excesivamente de dentro a fuera, el típico golpes pesados, filazos, un exceso de curva derecha-izquierda en el aire, en términos de trackman, líneas de swing, 8, 9, 10, 11, 12 grados de dentro a fuera, excesivamente a la derecha del objetivo. Entonces este ejercicio voy a utilizar el poste aquí, en casa puedes utilizar el umbral de la puerta, muy fácil, lo vamos a hacer obviamente sin palo, pero eso no le quita el beneficio de este ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Me coloco y se puede hacer más o menos difícil, poco en función del nivel del jugador, poco en función de su experiencia y también las tendencias que tiene. Entonces voy a empezar con, voy a alinear el dedo índice de la mano derecha con la parte exterior del poste. Después me coloco como si fuera a tirar una bola y aquí la idea, en la bajada, es girar el cuerpo de tal manera que mis manos eviten el poste, ¿vale? Lo que tendrás en este ejercicio es la sensación de estar cruzando tu pierna izquierda más, sobre todo, sobre todo si eres un jugador que tiende a tener una línea de swing excesivamente de dentro a fuera, ¿vale? Entonces otra vez, tendo índice alineado con la parte exterior del poste y tengo que desgirar el cuerpo suficientemente como para evitar el poste, ¿vale? Lo quiero hacer más difícil, ¿vale? Fácil, pues avanzo un poco más, me acerco un poco más al poste. Ahora tengo pues la mitad de la mano derecha alineada con el poste y así tengo que rotar más en la bajada, desgirar más para evitar el poste. Aquí también nos damos cuenta un poco de la importancia del desgiro y la influencia que debería tener el cuerpo sobre la trayectoria de las manos, ¿vale? Estamos intentando no olvidar y evitar que las manos se vayan separando demasiado de los muslos, del muslo izquierdo, la sensación de que mis manos se están separando del cuerpo, no, no quiero eso, sobre todo si eres ese jugador que entra demasiado de dentro a fuera, no, quiero además esta sensación, la sensación que desde esta perspectiva de que las manos están desapareciendo rápidamente detrás del cuerpo después del momento de impacto, ¿vale? Aquí otra vez, lo quiero hacer más complicado, vale, pues me acerco más, tengo que desgirar más, tengo que exagerar un poco más el desgiro, exagerar la sensación de estar cruzando la pierna izquierda más, ¿vale? Lo uso mucho este ejercicio en casa, umbral de la puerta, exactamente igual, alineas la mano, empiezas con el dedo índice de la mano derecha, luego te vas acercando para exagerar un poco más las sensaciones. Ejercicio muy útil para ayudar, ayudarte a cambiar la línea de swing si es excesivamente dentro o fuera. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.